Música 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 Eh, pal hermanito, tenemos unos panitos ahí para ganar. No nos pasa por caja. Si, no, la saco. Eh, pal hermanito, cobre uno para ganar. Yo le pedí el pan a ganar. Eh, ya vamos. Entonces, para hermano. Es opción de estar la patada. Hermano, eh, dos bolitas es el único que te vas a cobrar. A ver, vamos, vamos, hermano. No me das tú, esa bebida está rayado. Está rayado, hermano. Una bebida nada más ahí. Este billete está rayado, hermano. Bueno, entonces... Y las manos. Bueno. No, hermano, mire, este billete, hermano, lo roblaron en la esquina izquierda, del lado derecho, por aquí abajo, mira. No, hermano, este billete no me va a agarrar el mercado. Te voy a ver, yo. No. Toma esto, hermano. No, hermano. Ay, yo no tengo las patinas. Este billete lo pegaron por medio, ¿vale? Me echaron pega, lo mezclaron y lo soldaron, ¿vale? Bueno, es loco, mi hermano. Esto está fino. Está pegado, hermano. Mi hermano. Quitaba un momento. Este billete está fino. No, este saca ahí por acá. Ay, huele a muero y todo. Ay, yo creo que sí. Mano, eh, saca los dos panos al chamoy. Ay, sí, sí. ¿Ese ahí te gusta? Mata mi verga, que ya no es mía, me hizo arepa conmigo a tu madre. Ay, bebé, se arrechobe. Mata mi verga.